La Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer la detención de 11 falsos autodefensas fuertemente armados en el municipio de Siracuaretiro. A los detenidos les fueron aseguradas 22 armas, de las cuales 10 son cortas y 12 armas largas, 160 cartuchos útiles y 11 cargadores. En Tangancícuaro, Michoacán, los habitantes se recuperan del susto que les ocasionó el fin de semana pasado, la formación de un tornado que afectó cuatro colonias y dejó sin electricidad ni agua potable a más de 105 familias. Ya se han restablecido los servicios de luz-agua y se trabaja intensamente en el retiro de escombros. Los abogados de la Universidad Michoacán están integrando la documentación necesaria para armar el recurso para declarar la inexistencia de la huelga del SPUM porque se considera que no existe causal para la misma, afirmó el rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero. La Secretaría de la Mujer del Estado hizo entrega del premio al mérito a la equidad de género a la doctora María Araceli González Buitrón, pionera en estudios de género en espacios académicos e investigación, y al presidente municipal de Paracho, Nicolás Salapa Vargas, por los programas y acciones transversales con equidad de género. Bullying y violencia, tanto física como sexual, son prácticas que se han detectado en planteles escolares de todos los niveles educativos en Michoacán, por lo que el Consejo Preventivo de la Violencia Escolar elabora un diagnóstico sobre el comportamiento de los estudiantes y profesores en los centros educativos a efecto de implementar un protocolo con acciones preventivas. Con la intención de formalizar acciones de vinculación que permitan un intercambio académico y la capacitación del personal docente y administrativo en el beneficio de la comunidad estudiantil, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado en Michoacán, CONALEP, y la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, UNIVIM, firmaron un convenio de colaboración. Prevalecerán condiciones atmosféricas poco variables en Michoacán por la permanencia del sistema de baja presión al interior del país e interacciona con la afluencia de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad procedente principalmente del océano pacífico y la corriente de vientos máximos en la altura.